¡Suscríbete al canal! El torneo es un gran equipo, un gran técnico, sufrido como a lo largo del torneo se sufren inconvenientes, pero nada más, son 180 minutos de juego donde dos equipos de los mejores que han estado compitiendo en el último año y medio van a jugar un ida y vuelta para pasar de ronda.